Cientos de manifestantes se congregaron frente a la Casa Blanca para lanzar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un SOS por Cuba y denunciar las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las recientes protestas en la isla. La protesta comenzó en la Plaza Lafayette, situada al frente de la residencia presidencial, y continuó con una marcha que finalizó frente a la Embajada de Cuba en Washington. Los manifestantes se congregaron para reclamar a Biden más medidas contra el gobierno de Cuba, país contra el que pese a un embargo impuesto por Washington desde hace ya más de seis décadas y que en los últimos años ha sentido el rigor de las sanciones ordenadas por el gobierno de la ahora expresidente Donald Trump. Este lunes, los gobiernos de 21 países, incluidos Estados Unidos y cinco latinoamericanos, condenaron los arrestos y detenciones masivas de manifestantes en Cuba y exigieron el respeto de los derechos humanos en la isla. El jueves pasado, el gobierno de Biden anunció sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y contra una unidad militar de élite conocida popularmente como Avispas Negras o Boinas Negras, y advirtió que es solo el comienzo.